Esta noche, ya de sábado, ¿verdad? Aunque resulte un poquito difícil de decirlo Estamos ya en el Día del Señor ¿Amén? ¿Y cuántos están felices de estar aquí esta noche? En el Día del Señor Es tiempo de empezar la programación de esta noche Y vamos a invitar aquí Todos nos pongamos de pie, cantemos nuestro lindo tema Nadie Pudo hacer Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Él Es que si No detejar no pueda Quítate el temor Pero no Siempre durará Pronto volverá Con más intensidad lo que gozó fue para el color ahora no dice nadie pudo hacer nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser me llenó en paz infelicidad nadie pudo hacer lo que ha hecho es posible que un amigo no te falleó pero no puedes afirmar que jamás no hará que siempre estará a tu lado como está Jesús nadie pudo hacer nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser dentro de mi ser me llenó de paz y felicidad nadie pudo hacer lo que ha hecho Él todos una vez más nadie pudo hacer nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser me llenó de paz y felicidad y felicidad nadie pudo hacer nadie pudo hacer lo que ha hecho nadie pudo hacer nadie pudo hacer nadie pudo hacer lo que ha hecho nadie puede hacer lo que ha hecho no te falleó no te falleó no te falleó no te falleó amén 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 el texto clave en esta noche se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 versículo 20 de estos clave de esta noche para meditar la palabra del Señor nos dice pero nuestra ciudadanía está en el cielo de donde esperamos ansiosamente al Salvador al Señor Jesucristo gloria sea el nombre de Jesús por estas palabras tan hermosas vamos a pedirle a nuestra hermana dice que pase por favor para que nos eleve el trono blanco vamos a postrar Padre nuestro Padre Santo y bueno aquí estamos delante de ti en estas primeras horas del día santo muy agradecido Señor por todos los cuidados que recibimos en ti durante la semana y darnos la oportunidad de iniciar aquí en tu templo y el mejor y eso Sento que recibimos las necesidades con las que cada uno ha venido necesitamos tu poder necesitamos подарire amable como tu amas Señor Permite que al estar aquí podamos recibir el corazón de la mano de tu Santo Espíritu Y con él el fruto venga, la paciencia, la bondad, la benignidad Señor queremos que tú seas con aquellos que se han propuesto venir Quizás salieron de sus trabajos y por alguna razón por el tráfico Otras razones Señor no han podido estar aquí Atrae a todos los que se han decidido venir Y tú mismo has llamado a muchos, gracias porque están aquí Ayúdanos a escuchar tu voz, que nada nos aparte de ti Señor Y ahora abre nuestro corazón y nos permite escuchar tu palabra Y capacítanos para obedecerla Danos tu bendición Señor a nuestra juventud, a nuestros ancianos, a los niños Y especialmente quiero presentarte a la mamá de Rosy García Tú sabes que ya está Señor en un hospital en cuidados intensivos Te pido Señor que allá tú la visites Que tú Señor puedas fortalecerla a ella, levantarla y sobre todo fortalecer a sus familiares Enséñanos a confiar en ti y ver tu mano obrando hasta llegar a esa patria celestial Gracias Señor porque tú bendices de una manera muy especial a tu pueblo en este día Queremos recibir esta bendición En el nombre de Jesús te lo pedimos todo Amén Bien Hoy vamos a tener la parte especial Le toca siempre la parte más especial que son los niños Y esta vez vamos a tener a Jaromí Ferreira Está aquí delante y nos va a compartir algo muy importante Feliz sábado La gran comisión que Cristo nos dejó es la de compartir las buenas nuevas a toda persona Compartir que Cristo vino para salvarlo Hay muchas maneras de hablarles a las personas acerca de Jesús Recuerda que eres un instrumento que Dios quiere usar Si no sabes cómo el Señor te capacitará Solo tienes que pedirlo Recuerda que Cristo puede hacerlo Amén Gloria a Dios Amén Gracias Jaromí Gracias Jaromí Todas las noches los niños han estado teniendo su participación ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se han gozado esta semana? Gloria al Señor Quisiera entonces que continuemos ¿Verdad? Escuchando los consejos que Dios tiene para nosotros en esta hora Algo de la hermana Mitzi que ella va a tener en la cápsula En esta noche Buenas noches Feliz sábado El Señor les bendiga a todo abundante Visitas ¿Sabían ustedes que el origen de la familia es totalmente divino? ¿Las visitas lo sabían eso? Que bueno que lo sabían Pues le digo ¿Por qué? Porque el origen de la creación Y lo dice en Génesis No vamos a buscar porque Por cosas de tiempo Pero el origen de la creación Cuando el Señor hizo todo El mar, los cielos, la tierra Luego hizo al hombre ¿Y a quién más? A la mujer Primero hizo al hombre ¿De dónde? Del polvo Y luego dijo No es bueno que él esté solo Así que lo voy a hacer a lo más bello A nosotras Las mujeres ¿Y de dónde lo hizo? De la costilla Hizo a la mujer Ellos estaban felices ahí los dos Divirtiéndose Gozándose Con la creación fabulosa Que el Señor había hecho Dijo No es bueno Hay que decirle un consejito ¿Y saben qué les dijo? ¿Qué les dijo? Tengan muchos hijos Y recreense con ellos Y disfruten Y sean felices Porque todo esto que yo he hecho No pueden tenerlo ustedes solos Así que Vinieron luego los hijos de Adán y Eva Y todo era felicidad Pero cuando llegó el pecado Las cosas se dañaron Y les digo Eso también pasa hoy Los esposos se casan Con la intención de ser felices Luego llegan los problemas Que el económico Que la salud Pero les digo que Aún así Los hogares podemos ser felices En medio de las dificultades De los problemas Los hogares podemos ser felices Les cuento por qué Porque el hogar Tiene padre ¿Dónde están los papás? Pónganse de pie Rápido Uy Pocos padres tenemos esta noche No Hay muchos padres Sí Lo que pasa es que algunos se quedan sentados No Aquí están todos los padres Y otros sentados Bien Siéntense Gracias Y las madres ¿Dónde están? Hay muchas madres solteras Aquí Lo digo No Es porque los esposos Se quedaron sentados Felicidades Los padres madres Y los hijos ¿Dónde están los hijos? Uuuu Cuántos hijos Y yo soy hija también Gloria a Dios Pues les digo Los hogares aún Con los problemas Las dificultades que se presentan a diario Pueden ser felices Ustedes saben cómo Si cada parte De la familia Cumple con su rol Si los papás Cumple con su rol Si las esposas Si los hijos Cumplen con su rol Podemos tener hogares felices Y les digo ¿Cuál es el primer rol Que tenemos que tener? Que tenemos que hacer Imitar a Jesús Imitar a Dios Y la Biblia lo dice La Biblia dice Sed pues Imitadores de Dios No lo digo yo Lo dice Efesios Y ¿Cómo podemos imitar a Dios? Tratando De O imitar algo ¿El qué? Su carácter ¿Y cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios Es amor Puro amor Y si los esposos Se llevan de eso Y aman a sus esposas Como a sus esposas Como Dios manda Porque el Señor dice A maridos Amad a vuestras mujeres Como Cristo Ama a su iglesia Si los esposos Aman a sus mujeres Como Cristo Ama a su iglesia Vamos a tener hogares Muy felices Si los esposos En vez de ser llamados Matatanes El duro El fuerte El ogro de la casa Pasan a ser padres cariñosos Padres donde la mujer Se puede Regocijar Reconfortar Confiar Y los hijos pueden Ay viene papi Que feliz Ay viene papi Si los esposos Son así Entonces están cumpliendo Con su rol De padre ¿Qué ayudará El esposo A poner en práctica Este consejo? Bueno El padre Tiene que comprender Que las esposas A veces cometen errores Pero que ellos También cometen errores Entonces tienen que estar Dispuestos A perdonar Porque tenemos Que perdonarnos ¿Quiénes? Los unos A los otros Y también los esposos Tienen que ser considerados Con las esposas Saber que ellos Se van a trabajar En ocasiones La esposa se queda en la casa Van a encontrar Una esposa cansada Tienen que ser considerados Recuerden que Jesús También fue considerado Cuando los discípulos Salían a caminar El día entero El Señor les decía Venid Estemos Vamos a reposar un poco Vamos a apartarnos ¿Por qué? Porque el Señor Jesús También era considerado Tienen que ser considerados La Biblia dice Que el hombre que ama A su esposa A sí mismo se ama Eso lo dice Efesios 5.28 Hay algunos que dicen Que la madre es que Es que La reina del hogar Es la reina del hogar Y como tal Tenemos que tratarla Pero no se No se Queden ahí Porque ahorita Les digo lo suyo La madre es la reina del hogar Y los niñitos Tienen que cooperar con ella Así como también Los padres Deben cooperar con ella La madre Dice El hogar cristiano En la página 206 Dice Esta es la reina de la familia A ella le toca Modelar el carácter de Dios A fin de que sean idóneos Para la vida superior E inmortal Oigan lo que sigue diciendo Un ángel Un ángel No podría Pedir una misión Más elevada que esta Gloria a Dios Y le sigo diciendo La madre Ella obra Para este tiempo Y para la eternidad Gloria a Dios Y lo que la madre Quizás no sabe En lo que están haciendo En la crianza De sus hijos En la educación De sus hijos Lo que quizás Ellas no saben Es Que Bajo la dirección De Dios Conquistará Respeto También de sus hijos Y que debe enseñar A los niños A considerar a su madre No como una esclava Sino Como una reina Todos los matrimonios Están formados Por personas imperfectas Hermanos Pero que puestos En las manos del Señor Podemos hacer grandes cosas Y que dice En primera de Pedro 3 Oigan lo que dicen Por eso le dije No se lleven Ustedes son reina Pero aquí les va lo suyo Lean conmigo Así mismo vosotras Mujeres Sed sujetos A la palabra Sean ganados Sin palabras Sino Por la conversación De sus mujeres Considerando Vuestra casa Conversación Que es El temor El adorno De las cuales No sea exterior Yo lo busqué En una Biblia Que lo dice más lindo Se lo voy a decir La mujer no debe hablar Con desprecio Oigan Así mismo mujeres Está sujeta A vuestros maridos Oyeron Para que también Los que no creen A la palabra Sean Esposas También tenemos Que respetar A los esposos Y cuidarnos Y empiezo conmigo De la forma Que les hablamos Considerando Vuestra conducta Casta y respetuosa Nuestro atavío Aparte De que debe ser Bonito por fuera Oigan Vuestro atavío No sea el externo De peinados Ostentosos De adornos De oro Vestidos lujosos Oigan con que Si no El interno El de corazón El incorruptible Ornato De espíritu afable Y apacible Que es de grande estima Delante de Dios La esposa Debe tener Profundo respeto A su esposo Vimos el rol Del esposo Ya vimos El esposo Falta un rol El rol De quien ¿Cuál es el rol De ustedes En la casa? Lo único Que ustedes Tienen que hacer ¿Le digo qué? Obedecer Obedecer A sus padres Ustedes se acuerdan Que Jesús Murió en la cruz ¿Quién mandó A Jesús A morir En la cruz? Su papá Lo mandó Y él fue contento Él no fue contento ¿Por qué? Porque en la cruz Cuando él estaba así Él dijo Padre Pase de mí Esa copa Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Papá Yo no quiero limpiar Pero es lo que tú digas Yo voy a limpiar Entonces El primer mandamiento Que tiene Que tiene promesa Es honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Sean largos Sobre la tierra Y te vaya bien Hermanos Oremos Oremos cada día Porque los tiempos Están más difíciles Que nunca Y tenemos luchas Muy, pero muy fuertes Con nuestros hijos Para mantenerlos acá En el redil del Señor Oremos para que Nuestro hogar Sea un betel Sea lo más parecido Al cielo Donde nada Ni Satanás Ni nadie Pueda venir Y arrebatarnos A nuestros hijos De manera que algún día Cuando el Señor Nos pregunte ¿Dónde están los hijos Que te di? Le podamos decir Aquí señores Están los hijos Que me dicen Y también yo estoy El Señor Diga, feliz sábado Cuántas cosas Te aprendes ¿Verdad? Gloria al Señor Cuando las cosas Están difíciles Cuando hay dudas En el futuro Cuando hay incertidumbre Acerca de la salvación Solo tenemos que recordar Una cosa Que a usted y yo No podamos ¿Qué? Cristo puede Hacerlo Alabado es el nombre De Jesús Esta noche Una vez más Aquí Esta es la última noche Ya mañana Tendremos un programa En la mañana Esta noche Estamos llanando La iglesia está muy bonita Mira Un programa muy especial En la mañana Primero Tenemos a Álvaro Tenemos a Álvaro Que está con nosotros Por aquí ¿Dónde está Álvaro? ¿Dónde está Álvaro? Álvaro Está aquí adelante Dios te bendiga Álvaro Mira, tenemos un detalle especial Para ti A ver Yo creo que ya Álvaro Tiene que hacer todos estos libros Ese no Ausente del cuerpo Pero tiene Esperanza Esperanza Encontrada Y como no puedo sacarlo En el paquetito ahora Déjame ver ¿Qué más tengo por aquí? Yo creo que este Este es lo que voy a hacer El mejor camino ¿Tú sabes cuál es el mejor camino? ¿Verdad que sí? Cristo Amén Álvaro está moviendo Y está muy interesado En que oren por él Y también que los llamen Así que El número que está por ahí Si alguien quiere llamar a Álvaro Para dar tu letra Saludarlo Y decirle que Cristo le ama Él está dispuesto a eso Y también tenemos A Lourdes Castro Doña Lourdes Ya está Doña Lourdes Doña Lourdes Ha venido casi todas las noches ¿Cómo se refiere? ¿Cómo se refiere? Miren Vamos a tenderle un saludo especial Ya que todos nosotros Podemos ir allá a abrazarla Nos estamos también muy contentos De que esta noche De que esté con nosotros ¿Qué tenemos para Doña Lourdes? Vamos a ver Doña Lourdes Yo creo que ya tiene la colección Doña Lourdes ¿Verdad que sí? Vamos a ver Bueno mira Aquí hay unos detalles Hermosos Que esta noche Podríamos ver ¿Verdad? Entregarle a Doña Lourdes ¿Tú sabes lo que es Una rosa para una rosa? Y está Eso es lo mejor Vamos a tomar Con esa federal Nos van a ayudar Entonces se la vamos a Vamos a tomar Este detalle O las Lourdes Dios la bendiga O las Lourdes Con una revista Prioridades Y también Tenemos a Alberto ¿A dónde? Alberto Tienes esperanza perdida Esperanza reencontrada Y ausente del cuerpo Tienes estos dos obsequios Para ti Karina Hay dos personas Hay varias personas Que vivieron Todas las noches Pero dentro de ellas Hay dos damas Y quisieramos hacer Un obsequio especial En esta noche Una de ellas Es Miskao ¿Dónde está Miskao? Ponte de pie Miskao Y la otra es A Claudia ¿Dónde está Claudia? Claudia también Vino todas las noches Así que para ellas Vamos a hacer Este hermoso Un obsequio ¿Verdad que sí? Que así como Estas hermosas plantas Van desarrollando En sí mismo El Espíritu Santo Y su palabra Pueda crecer En sus corazones Y nada Es que ustedes Miren esa plantita Recuerden El gran amor De Dios Todos los hombres Tenemos entonces Otras personas Que nos visitan Hay dos más Vino todas las noches Aparte de ellas dos José Luis Vino todas las noches Wow José Luis En esta noche Él es otro Que tiene casi Todos los pecados Pero yo Vivo viendo por aquí Hay un tema José Luis Que tiene como curso A muchas personas Es el tema Del rato Es una doctrina O una creencia No bíblica Y hay muchas dudas Al respecto Entonces aquí Hay un pequeño librito Que va a ayudar A entender mejor Que eso del rato Es una idea De que Cristo Va a venir en secreto Y se va a llevar A un grupo De su pueblo Es una mentira No tiene fundamento Bíblico Aunque muchos Lo están predicando Así que conforme A la palabra de Dios Aquí está Este maravilloso libro El rato Secreto Y también Tiene por detrás Esperanza perdida Esperanza callada No te vayas Porque también Quiero enviarle A José Luis Como hemos estado En cápsula de finanzas Cómo manejar Los problemas financieros De la familia Exactamente Una rosa para su esposa Muy bien Oscar Gracias Una rosa para su esposa Muy bien Raiza ¿Dónde está Raiza? En el cuarto de Marta Yo te bendiga No te bendiga Una rosa para la rosa Una rosa para la rosa Vamos a llevarle una rosa Vamos a llevarle una entrevista Vamos a llevarle Una neta que evita Cómo manejar Los problemas financieros De la familia Hermoso material ¿Alguien va a venir Todas las noches? Sería Que me importa Mucha edad ¿Verdad que sí? Vamos a dar Una rosa ¿Verdad que sí? ¿Alguien vino De las seis noches? ¿Alguien vino Cinco noches? Don Rafael Vino cinco noches Wow Don Rafael Casi va a ser perfecto Pero De todas maneras Vamos a Entregarle a Don Rafael Ya tiene esperanza Perdida en esperanza Ya Hola Don Rafael Anda con su compañera ¿Verdad que sí Don Rafael? Don Rafael Yo le voy a pedir a usted Pero En secreto Que usted me ha gustado De legalar Estas cosas A mi compañera Y escriba Que se llama Ausente Del cuerpo ¿Alguien vino Esa noche Por primera vez? Dios te bendiga ¿Cuál es el nombre? Miguel La pista Alabado es el nombre De Jesús Pues vamos a hacer Un combo Completo A Miguel Vamos a hacer Un combo ¿Cómo manejar Los problemas Financieros De la familia Esa prioridad Esa mía Y Miguel Yo no sé Si andas con alguien Con una dama O si tienes Tu novia Tu mamá Tu amiga Tu hermana También se la llevas Su amiga Perfecto Una visión Esta noche Esta noche Será todo ¿Qué más ¿Quién más nos visita? ¿Quién vino Cuatro noches? Cuatro noches Cuatro noches ¿Quién más nos vino? Cuatro noches Vamos a también Hacerle un combo A la mano ¿Verdad que sí? Esta preciosa revista En la flor En la flor Y otra minera Esa Esa mía Una noche Me dice Alguien más Viene Cuatro noches Cuatro noches ¿Quién vino Cuatro noches? Tres noches Tres Tres veces ¿Ya? Listo Dos noches Dos noches De las veces No Es verdad Yo creo que En el futuro Ya ¿Verdad? Porque pasa aquí Hoy Así es que Vamos a hacerle un obsequio También que es ¿Verdad que sí? También vino por primera vez Su nombre es Marcia Marcia Nos sentimos muy contentos Así que también para ti Vamos a hacer otro combo especial Por acompañarnos En esta noche Por primera vez ¿Ya tienes Marcia? ¿Y tienes un rosa Marcia? ¿Cuatro noches? ¿Cuatro noches? ¿Verdad? ¿Aún? Ok ¿Tienes Marcia? ¿Cómo es Marcia? Es Marcia Es Marcia Es Marcia Es Marcia ¿Verdad? Yo quisiera este libro Don Rafael Esperanza perdida Esperanza hallada Yo quisiera cambiárselo por él Es el mismo El mejor camino Que atrás tiene El cristiano Y el amigo Ya lo que tiene Ahora tiene Ese que no lo tiene ¿Qué estamos haciendo allá? Una hermosa pareja También está con nosotros Yo creo que Es la primera noche que viene No Los habían visto otra vez Así que ustedes Entraron en la categoría De noche Tres noches ¿Verdad? Y no digamos nada No digamos nada Nadie se va a hacer nada Es la primera vez que viene A la campaña Es la primera vez que viene O sea que es un combo completo también Excelente ¿Sus nombres son? Luis Ailes y Kelly Kelly Muy bienvenidos Estamos felices De que esta noche estén con nosotros Están bien Nos dimos contentos Que la hermana Nos estén con nosotros También Bienvenida Muy bien ¿Quién más? Vino dos noches Allá tengo Y a ese huáscar Una persona de los juicios La hermosa mujer Está en la noche de huáscar ¿Cuál es su nombre? Sí Tú hermosa ¿Cuál es su nombre? Francesca Gracias por estar con nosotros En esta noche A la voz Es el nombre de Jesús Todavía tenemos que hablar A alguien de los que nos visita Que está esta noche No se le han entregado Un regalo de esta noche Levántate la mano A nuestros amigos Que nos acompañen Que no se le han entregado Un regalo Que no son miembros De la iglesia Levante su mano Que no son miembros Que no son miembros De la iglesia Levante su mano Tenemos tres personas Tres Vamos a ver Todavía tenemos rosas aquí Te aseguro que a mi hermano También vendrá El caballero que recibe Una rosa Lo que más tiene Es aquí en la casa ¿Verdad que sí? Así que si usted Recibe una rosa Puede ir a su mamá O a su pareja Y decirle mi amor O marita Mira estas cosas Para ti Y decirle Que Dios te bendiga Que le mandamos a decir Desde acá ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona Que nos visita? ¿No se le ha entregado Un detalle Complegado? Esta es la última noche Y estamos hermanos Queriendo agazalar a todos Allá arriba ¿Tenemos alguna visita Allá arriba? No, visita no Pero a México Muy bien Entonces Esta noche Vamos a ir ya ¿Dónde está? El hermano Que trajo Más personas Especiales Acompañándonos Durante todas las semanas ¿Alguien hermano De la iglesia Trajo Tres personas? Tres personas Tres personas Gloria a Dios Primero hermano Dios te bendiga Vamos a llevarle Una rosa ¿Verdad que sí? Otra hermano Que ha traído Más de tres personas A la iglesia No ¿Quién trajo? El hermano trajo Seis ¿Ok? Allá ¿Alguien más trajo Tres personas? El esposo de Raisa El esposo de Raisa También Allá atrás Vamos a mandar Aunque ya Cobra El esposo de Raisa El esposo de Raisa Perfecto Si le leen algo Repetido Entonces usted sabe Que lo que más tenemos Es abrir y compartir ¿Verdad? ¿Alguien trajo Cuatro personas acá? Pablo Ludovina 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 trajo ¿Cuánto? Tres Vamos a hacer Una cosa ¿Verdad que sí? ¿Alguien trajo Dos? José Luis Vamos a hacer Dos visitas Vamos a reconocerlo También Eduardo Es un rosa Y Cerrando ya Amados Este espacio Muchas gracias ¿Qué queremos decirle A todos los Presidentes En el espacio? Que estamos Sumamente felices De que ustedes Estén Con nosotros En esta noche Esperamos Que el Espíritu Santo Pueda penetrar En sus corazones En nuestros corazones Y que serán Sumamente hermosos Desde aquí Y ahora vamos a escuchar Dos interpretaciones Musicales La primera Va a estar a cargo De nuestro hermano Emilio Cabral Él con nosotros Ustedes saben Amados Con qué propósito Nos creó El Señor ¿Alguien sabe Con qué propósito Nos creó? ¿Para qué seramos Quieres? Para adorar Para adorar Por eso que esta noche Quisiera compartir Esta canción Porque si hay una cosa Que usted y yo Debemos hacer Es adorar Al que vive En reina Por los siglos Todo lo que hagamos Todo lo que hagamos Si comemos O bebemos O hacemos Cualquier otra cosa Debe ser Para adorar ¿De quién? De Dios Y eso es La razón De ser de nosotros Como pueblo Glorificar a Dios Y que otros Puedan ver a Dios A través de nosotros Llegar arriba Alcanzar Que te mide la gente Obrar el aplauso De todos Ser el primero En las vidas Tanta y vez Camila el mundo Quizás Con un nuevo mensaje Que trastorne Los corazones Ser el centro De toda la nación Que de todo De toda la vida Es parte del plan Ser amado Y querido Respetado En verdad Todo es muerto Con justa medida Y razón Miremos atrás Donde todo empezó Lo que éramos antes Lo que somos Hoy por qué insistir En invitarme La gloria Al Señor De que te vaya Alcanzar Lo que quieras Que te aplauda La gente Que se trase El pelón Que te acepta El amor De la vida Deseando A que un día Le prestes A la canción Aunque tenemos Más de redes Por gracia Por su misericordia Por su intenso amor En el momento De abrirse la cortina Si alguno te admira Que vean la imagen El amor ¿Cuántos salvan el nombre De que va esta noche? El amor De que Jesús Así Señor Perdón Si el aplauso Cualquier comentario No me haya Alcanzar Alcanzar Lo que hiciera Que te aplauda La gente Detrás del pelón Está sentado En la voz De la vida Esperando A que un día Le prestes Te ha hecho la tensión Que yo tengo Si algo De vuestro Gracia Por su misericordia Por su intenso amor En el momento En el momento De abrirse la cortina Si alguno te admira Que vean la imagen De tu dolor De que te va De que te va Alcanzar Lo que quieras Que te aplauda La gente Si te ha hecho la tensión Si que sentado En la voz De la vida Este agua Que un día Le prestes A mi visión Lo que debemos Lo debemos Por gracia Por su misericordia Por su intenso amor Que tu vento De abrirse la cortina Si alguno te admira Que vean la imagen De Dios Amén Amén Primera de Corintios Día 31 Si tú comes O bebes O duermes O trabajas O mueres O te enamoras Debes hacerlo todo Para la gloria De Dios Amén 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 En este momento Quiero invitar a Karina Para que me acompañe En esta canción Mi esposa nos está viendo Ahora mismo Así que mi amor Ella le manda disculpas No pudo medir Me tocaba a ella Pero como ella no pudo medir Karina nos va a acompañar Para que el nombre de Dios Se ha glorificado Amén Así que se le voy a llevar Este mensaje A todos ustedes Que desean los jóvenes Amén 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 Y ella es una historia real Lo que dice esta canción A vosotros nos ha pasado Algo lo cantamos Para la gloria de Dios Nunca tomamos hoy A expresar lo que es vivir Una vida Que ahorra al Salvador Somos jóvenes Y con tantas ilusiones La más grande Hoy servirá nuestro Canta, anima Otro corazón Viva en Cristo Reina de su amor Prepara tu vida En alguna profesión Con tu ser entero En las manos de Jesús En mi vida En mi vida hubo un cambio De 180 grados Fue de muerte a vida Gran transformación Mi excelencia Mi excelencia Pobrecita Desde el niño Me enseñaron El amor de Dios La historia De la luz Canta, anima Otro corazón Vive en Cristo Medina de su amor Prepara tu vida En alguna profesión Con tu ser entero En las manos de Jesús Únete a nosotros Hoy Azul y esta canción De donde estés Tu vida Poder ahogar Al Salvador Hoy eso Canta, anima Otro corazón Vive en Cristo Perdida de su amor Prepara tu vida En alguna profesión Con tu ser entero En las manos de Jesús En las manos de Jesús Ese entero En las manos de Jesús Perdida de su amor Y deанию En las manos de Jesús No hay no. No hay no. Gloria al Señor Creo que ya En los corazones Están más que preparados Y conectados con Dios Para escuchar Mensajes centraiguinos Que mitanos si nos trae, a nuestro hermano Pastor Andy González. Recuerden que mañana, mañana, a partir de las nueve de la mañana, el templo va a estar abierto, a todos los que nos acompañan, a todos los visitantes, y tendremos una hermosa programación desde toda la mañana. Esperamos que puedan estar con nosotros para adorar al Señor y gozarse y también participar del rico y hermoso autismo que tendremos mañana. Pastor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Señor me le siga bendiciendo. Amén. Que bueno, quisiera invitarle a la Biblia y juntos busquemos a Juan y al capítulo 6, por favor. Juan, capítulo 6. De la Filía de San Juan, capítulo 6, el versículo 1 en adelante. Vamos a coger rápido. Así que vamos a ver cómo Dios nos saca de esto. Juan, capítulo 6. Reciclo, versículo 1 en adelante. Juan 6. El capítulo de Juan 6 habla de dos acontecimientos que para mí son extremadamente impresionantes. Uno es aquel momento cumbre o histórico cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y el otro es cuando Pedro aparece caminando o camina por encima de las aguas. El capítulo 6 de Juan enseña que Jesús, a Jesús lo seguía mucha gente. A Jesús lo seguía mucha gente, mucha gente. Había un grupo de gente que seguía a Jesús porque alguna gente seguía a Jesús o porque Jesús daba comida. ¿Por qué cosa, hermano? Por la que se preocupaba. Y Jesús era una persona que se preocupaba con las amigas de la gente. En buen dominicano. Otros seguían a Jesús porque también Jesús era un salado enfermo. Y otros seguían a Jesús porque habían comprendido que Jesús era el salvador del mundo. Así que lo seguía mucha gente. En este momento, en este contexto, encontramos a Jesús con sus discípulos y la multitud que le está siguiendo. Ya la gente estaba cansada, ya la gente, ya el sol había caído y ahora los discípulos le dicen a Jesús que despida a la gente porque la gente estaba cansada y ya era hora de irse a la casa. Y entonces Jesús le dice a los discípulos que ellos no tienen que irse, que le dieran ellos algo de comer a la gente, a la multitud. Y es interesante que Jesús habla con uno de los muchachos en el capítulo 6, versículo 4, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había tenido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero él lo decía para probarlo porque, ¿qué cosa dice? Él sabía lo que iba a hacer. Y quiero decir aquí, lo siente, no existe absolutamente una necesidad para la cual Dios no tenga la provisión. No hay una, no existe una, no existe absolutamente un problema para el cual Dios ya no tenga solución. Y eso lo perdido de confirmar. Estaba bautizando, estaba bautizando cuatro personas hace un ratito. Y una de las que bauticé, de las cuatro, que visité ayer en la tarde, me decía, pastor, yo tengo un problema que yo creo que Dios no tiene solución. ¡Oh! Y yo le dije lo que diría a usted ahora. Y le dije, me llamo mañana en la tardecita para que me dé respuesta, pongamos una oración, añudemos por esto y Dios te va a dar solución. Me llamó él a mí. Pastor, oye ese rotín, todo es la línea. No existe un problema para el cual Dios no tenga solución. Así que le dijo a Felipe, Felipe, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pero no era porque él no sabía lo que iba a hacer. Porque la palabra dice que él sabía lo que iba a hacer. ¿Sí o no? Así que no importa cuán complicada esté tu situación, no importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán difícil esté tu caso, ¡Dios tiene solución! Pero allá, porque usted necesita entender en este momento, y es que todo va a depender, en manos de quien entera situación. Si en esta noche, en esta hora, yo tuviese en mi mano una pelota de paseo, y a mi lado me hubiese parado, uno de esos parquebolistas que usted le guste, ponga un nombre en su mente, ahí tengo el mío. No puedo decir porque perdí. No quería. Imaginémonos Lebrón a mi lado, yo aquí parado, Lebrón con una pelota de paseo en la mano, yo con la misma pelota, la misma marca, el mismo tamaño, y todo. Lo mismo. Pero imaginémonos que nosotros necesitamos ofrecer esa pelota, y digamos, la regalamos. ¿Qué pelota te cojo? ¿Quién me conoce a mí? Mi mamá, y ustedes de ahora que me están viendo. Así que todo va a depender, en manos de quien entera situación. Por eso usted necesita asegurarse, de que su problema, su vida y su familia, estén en manos de Dios. Y para que intentamos mejor esto con la Biblia, Jesús le dice a los muchachos, digan a la gente que se arrecuerden, y dice la palabra que se arrecuerden, y cuando se arrecuerden, dijo Felipe, ahí hay un muchachito que anda con unos cuantos panes y unos peces, pero todo no va, pero Jesús le dijo, no, no, tráiganme eso. Y cuando trajeron los panes y los peces, dice la palabra que Jesús lo tomó en las manos, lo presentó al Padre, y lo que no daba, sobró. No daba, pero sobraron. ¿Por qué? Porque lo tomó Jesús. Y le digo a los muchachos, no es que después de nada les cojan todo. Dice la palabra, dice la palabra en el capítulo 6 de Juan, versículo 16, que empezó un problema entre los discípulos, los santos estaban peleando. Yo pregunté un tema hace una noche, hablé un poquito de la familia, y le dije a ustedes que en la familia, hay gente buena y gente corta. Y le dije a ustedes que la iglesia es, ¿qué cosa? Así que, pere los ojos, no sé que usted que llegó al cielo. Estamos en el proceso, pero seguimos comiendo con sal, y bebiendo jugo con azúcar. Y es bueno que usted tenga eso claro. Así que Jesús, le dice a los muchachos, cuando la gente vio lo que ocurrió, que se multiplicaron los pares y los peces, la gente empezó a proclamar a Jesús como rey. El pueblo judío era un pueblo esclavo del gobierno romano, y esperaban el momento con ansia, de ver cómo iba a levantarse ese tal Mesías, ese rey, ese libertador, ese salvador, porque ellos pensaban que iba a venir un rey, un Mesías, que iba a terminar con todo el ejército romano, y ellos iban a ser un nación libre e independiente. Lamentablemente, el rey vino, el rey apareció, el Mesías llegó, y dice Juan capítulo 1, que a lo suyo vino, lamentablemente. Así que ellos creían, este hombre nació, donde nacen los animales, anda con un grupo de gente que nadie lo conoce, no fueron a ninguna escuela, no estuvieron en los pies de ningún doctor de ley, ¿Quiénes son esta gente? Este no es el hombre. Pero en este momento, cuando los panes y los peces se multiplicaron, empezaron a decir, este es el hombre. Este es el hombre que estaban esperando. Y Jesús, los discípulos se metieron en el azul. Y Jesús, para salvar a un muchacho de ese problema, que se habían metido, tomó una decisión, y le dijo a los discípulos, montense en el barco, y vayan al otro lado. Ahí, los panes y los peces, esto se da, esto ocurre en un lugar llamado Versailles. Estaba en Versailles. Y ahora Jesús le dice a los discípulos, montense en el barco, mientras despido a la gente, y vayan al otro lado. Lo estaban enviando hacia Canbernaú. Y cuando se montaron en el barco, empezaron a pelear entre ellos. Humanamente, tenían razón para pelear, porque si Jesús hubiese sido puesto rey, Pedro, que era de la gente clave de Jesús, iba a ocupar un lugar importante. Juan iba a ser el ministro de Hacienda. Y Santiago, yo no sé de qué, pero iba a ocupar, fue un lugar importante. Así que también pelearon para, pues sí, póngalo como rey. Su mente fue de importada, por las cosas terrenales. Y hay gente que necesite entender esta noche, que tu mente, tiene que sacarla de las cosas terrenales. Digo, si estamos pensando en salvarnos. ¿Y qué es lo que dice el prietor? ¿Que nos olvidemos de nos caer en la casa? No. Que luche por eso, pero sin perder de vista el cielo. Eso es lo que te estoy diciendo. Así que se montaron en el barco, y empezaron a pelear, iban peleando, iban discutiendo, iban averiguando, y el tiempo iba avanzando, el tiempo iba corriendo, y entonces el mar empezó a ponerse curioso. El mar empezó a ponerse bravo. Los discípulos cansamos de remar, y nosotros a veces también nos sentimos como los discípulos, nos cansamos de remar. ¿Sí o no? Hay momentos en nuestra vida, hay momentos en nuestros matrimonios, hay momentos en nuestra empresa, en nuestro negocio, con nuestros hijos, hay momentos en los que también quisiera con nosotros rendirnos y en buen dominicano tirar a la calle, decir, ya no, no, no. ¿Sí o no? Yo no sé si te lo ha pasado, pero a mí sí. Y Jesús no entiende. Es un muchacho el día le dijo, un momento, estoy cansado, quítame la vida. La verdad que recibo el tipo. Y Jesús le dijo, mira, es más random cosas, muchachos, levántese, come, bebe, seca para nada. Y ahora que falta camino, por correr. Amén. Así que los discípulos se casaron de remate, ya no damos más, hasta aquí llegamos. No aguantaban seguir nadando contra la corriente, porque el mal estaba muy bravo, el mal estaba muy furioso. Pero el elemento número dos, y lo que complicaba la situación, era que también la noche iba avanzando. Hasta que finalmente hubo un momento que los discípulos se retiraron definitivamente y dijeron, ya no vamos más, sea lo que sea. Pero Jesús lo despidió, lo mandó hacia el otro lado, pero Jesús nunca perdió de vivir ese grupo de hombres. Porque Jesús... Gracias. 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 Y también empezaron a decir, un fantasma, un fantasma. Pero hubo un momento que el malo Pedro se dio cuenta que no era un fantasma, sino que era su Jesús. Y le dijo, Jesús pero si eres tú hermano mío, si Pedro lo soy yo, que pasa vos pero si eres tú y que yo vaya y que dijo Jesús a Pedro ven, así que Pedro salió del barco y no se hundía y caminaba y caminaba y caminaba hasta que llegó un momento que el hermano Pedro empezó a hundirse cuando los problemas nos agarran cuando la crisis nos ataca normalmente lo primero que perdemos cuando la crisis nos da duro, lo primero que perdemos normalmente es la esperanza perdemos la esperanza los discípulos también, Pedro ahí perdemos la esperanza Pedro pensó que se iba a morir que hasta ahí él iba a llegar la oración más poderosa que la Biblia encierra por eso es para mí, usted tiene la suya quizá la suya, la de José, la de Daniel la de Juan Aníbal, Juan Aníbal la oración que a mí más me gusta la oración más poderosa y corta que la Biblia encierra fue la oración que hizo Pedro Pedro no tuvo tiempo a pensar que si dos y dos son cuatro Pedro no tuvo tiempo a pensar y qué es lo que está pasando no, no, no lo único que Pedro pudo decir fue Señor Sálvate una oración que salió de lo profundo del corazón de ese hombre y cuando nosotros estamos perdidos cuando el mar nos está ahogando cuando ya todo está encima de nosotros ahí es que Dios fue el gran y poderoso ahí es que aparece Dios y lamentablemente Dios aparece en la vida de nosotros casi siempre en el momento más difícil porque mientras nosotros tenemos vehículos buenos tenemos salud, tenemos los cuartos de pagar a casa tenemos el dinero de pagar el colegio de los muchachos tenemos las tres papas en la casa tranquila mientras la nevera no está como le dije hace otra noche ¿cómo estaba la nevera a veces? con una piscina mientras la nevera está con todo y está llena y tiene todo ¿en vida de tu padre? mientras usted tiene su dinero y usted se emprende y se emprende un problema usted puede resolver ¿y para qué Dios y Dios resuelve mi vida? lamentablemente nosotros normalmente le damos a Dios la oportunidad en los momentos más críticos de nuestra vida y Dios es tan bueno que en esos momentos aparece así que Jesús cuando Pedro le dijo salve si Pedro se estaba hundiendo si se estaba ahogando era porque estaba bebiendo agua o yo no sé cómo usted interpreta que alguien se está ahogando sin beber agua pero si se estaba hundiendo si se estaba ahogando ¿qué estaba haciendo? ¿alguien aquí ha tenido esa triste experiencia de verse ahogándose? bueno eso es el primer día ahora ¿por qué aparece Jesús? ¿por qué aparece Jesús? y camina Jesús por encima de las aguas en todas las naciones a veces se vive una aventura y hay aventuras que no son buenas ¿sí o no? Jesús apareció caminando por encima de las aguas el problema que tenían los discípulos era que el mar lo estaba hablando el agua lo estaba hundiendo el problema de Pedro era que ya Pedro no podía respirar era la cuarta vigilia era ya un oscuro en el tiempo bíblico la cuarta vigilia representaba la hora más oscura de la noche y es probable que alguien me esté escuchando esta noche y también su vida o su matrimonio o su negocio esté en la cuarta vigilia es probable que usted haya agotado todo un proceso haya tocado todas las puertas haya tocado todas las ayudas profesionales y nada pasa esta noche Jesús está dispuesto a hacer por ti lo que tú mismo no puedes hacer por ti porque lo que yo no puedo hacer Cristo lo puede hacer caminando por encima de las aguas porque el problema era el agua y él camina por encima de las aguas para enseñarle a los discípulos que aunque el problema que ellos tenían era un problema serio y grande él estaba por encima de los problemas yo creo en un Dios que no importa el tamaño de mi problema él es capaz y poderoso para andar por encima de mi problema porque él llama Jesús a Pedro para que Pedro se ahogue en el mar no porque Jesús no llama a nadie a fracasar porque Jesús no conoce el fracaso porque Jesús es un Jesús de victoria y a todo el que Jesús llama nos llama para darte victoria y esta noche Jesús te está llamando a ti pero no para que te hunda no para que fracase no para que la salva te ahogue Jesús te está llamando esta noche para también darte la victoria hay algo que ocurre aquí aterriz Juan capítulo 6 versículo versículo 21 Juan 6 21 aquí y a 26 ellos entonces ¿qué hicieron? gustaron recibirle en el barco ellos entonces con gusto le recibieron y el mar que estaba bravo y furioso tan pronto ellos lo recibieron en el barco el barco que el mar llevaba de un lado a otro sin puerto o lugar seguro tan pronto ellos gustaron y le recibieron en el barco el barco llevó al lugar a donde iba ¿qué quiere decir esto? que si el agua está turbulenta contigo es quizás que haga falta que tú recibas a Jesús ¿qué quiere decir esto? que si estuviera en un barco sin dirección sin rumbo sin sentido es porque quizás haga falta que tú permitas que Jesús entre si quizás la cosa está muy difícil y complicada contigo es porque hace falta que Jesús venga y tome control de él a veces nosotros nos cansamos de luchar y luchar y luchar y pelear y batallar y batallar y no conseguimos nada agotamos todas nuestras fuerzas buscando la felicidad buscando la prosperidad buscando lo que queremos buscando lo que necesitamos y nada esta noche Jesús desea salvarte esta noche Jesús desea que tú le deas una oportunidad para él venir y entrar y tomar el control de tu barca esta noche Jesús desea tomar tu barca tomar tu vida tomar tu familia tomar tu negocio tomar tus planes tomar tus sueños y llevarlo a un huerto seguro el problema es que a veces no queremos dar paso de fe con Dios porque creemos que si damos paso de fe podemos fracasar y un momento en mi vida que yo pensé que venía de evangelio que entrar a la iglesia iba a ser una pérdida para mí él tenía grandes planes conmigo en el momento que yo necesito venir y entrar a la iglesia es un momento hablando en un sentido dramático un momento cuando pensé que lo que tenía y así era lo mejor yo tuve cuatro años de regreso estuve trabajando con un seguridad privado también en un momento pero el movimiento fuerte era involucrado en el mundo y en el negocio de las drogas será mi mundo será mi ambiente Jesús ha sido muy bueno conmigo muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno yo no me volví loco porque Dios tenía planes conmigo 8 años sin estudiar perdiendo en la calle delincuencia calle bebida calle bebida hasta una noche que Jesús me encontró cuando vine que tomé la decisión mis amigos decían no creemos eso será solo hasta semana santa y otros decían será hasta diciembre diciembre porque ustedes saben como el dominicano diciembre el 31 y la fiesta que se va por la ruta y semana santa porque yo era yo era un adicto y enfermo a la música de acá cuando venía viernes santo que el santo no tiene nada yo arrancaba con esa fiesta y me iba bailando de acá de sitio en sitio de bajo en bajo y de pueblo en pueblo y yo me bautizo en un mes de marzo y en ese mismo mes de marzo tocaba semana santa ese año así que los amigos míos decían no muchachos en el primer cargar que aparezca te esperamos en esquina ah muchachos desde que llegan diciembre mírate aquí te esperamos pero cuando Dios señala a una gente para salvación no importa lo que el diablo haga él podrá perder lo que usted quiera pero lo importante es que su vida eterna y Cristo está seguro y Jesús me alcanzó y dijo no te quiero en la calle te quiero en la iglesia han pasado ya un par de semanas antes de diciembre han pasado unos cuantos han pasado un par de de acá pero eso es lo fuerte lo fuerte es que es el mismo mes de marzo en mi iglesia yo soy de Bocachica y en mi iglesia Bocachica 2 había un concierto la invitada era Huestel Sandoval y a quien eligieron para que esperara a Huestel fuera en las Américas fue a mí y donde yo me paro que ella quedó de llegar para llevar a la iglesia ahí donde yo estoy esperando la muerte no quiero mover porque no vaya a ser que la muerte llegue y no me encuentre frente a frente se parunda acá amando yo te dije estas cosas que son dramáticas pero ustedes no se imaginan Jesús yo no puedo decir otra cosa como se trata de mí Jesús me ha ayudado sigo luchando batallando tratando de salud a mi esposa a mi familia a mi iglesia Jesús Jesús me llamó como llamó a Pedro y me llamó para darme victoria sí después de 8 años sin estudiar dentro de la iglesia había dejado la escuela en el primer allí de bachilleri y un amigo amigo mi amigo Víctor Pérez no, no tú estás joven tienes que estudiar Dios te ha llamado tú vas a ser un pastor y tú vas adelante yo creí en eso más nos metí en la ruta terminamos el pastor ayer la noche y entonces él decía ahora tienes que seguir con la universidad me fui tres años a Puerto Plata a la Isabela donde pasé predicando por ahí día y noche con un amigo que pasó en Nueva York yo vi Ferreira mi amigo con quien tuve el privilegio de vivir en su casa tres años de mi vida hoy el pastor en la ciudad de Nueva York en el nombre de Dios conmigo continuamente conversamos siempre me llaman hablamos y en el 2007 él dijo yo voy para Nueva York y usted se va para Bonal yo voy para Nueva York usted se va para Bonal por aquí no se queda se va para Bonal vaya a estudiar usted va a estudiar cuente conmigo mamá aquí estamos aquí estamos y si hoy estoy donde estoy se lo debo a Dios Jesús me llamó y acepté un llamado y acepté su invitación y Él me ha dado la victoria esta noche Jesús también te está llamando a ti pero no para que fracase sino para darte la victoria hay alguien en esta noche que está dispuesto a dar esa victoria yo quiero orar ahora por usted quiero orar por usted ahora quiero orar por usted un momento muy especial un momento muy especial quiero orar por usted mañana tenemos una fiesta mañana tenemos una fiesta en este lugar hay personas que van a ser bautizados mañana y ahora yo quiero orar por los que van a ser bautizados mañana yo quiero encomendárselo a Jesús y a su gracia yo quiero pedir a los que van a ser bautizados mañana que se levanten quiero verlos póngase de pie los que van a ser bautizados mañana que usted me diga venga acércate chica por favor un poquito ven chica acércate chica así bien bien quiero ver a los que van a ser bautizados mañana quiero orar por usted venga acércate acércate se levanta hay personas hay personas que hacen falta aquí donde está yo quiero orar por usted donde está me hacen falta gente aquí me hacen falta gente aquí que no la ve me hacen falta gente aquí donde está póngase de pie venga levántese 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 en nombre de Jesús levántese hoy es el día de tus salvaciones Jesús hoy te ha hecho un llamado especial para darte la victoria la victoria sobre tus problemas la victoria sobre tu situación de salud la victoria sobre tu situación financiera la victoria sobre tu situación familiar Dios Dios que esta noche te quiere dar esa victoria Dios creo en eso hay alguien esta noche que se levanta donde está donde está me hace falta gente aquí que debe estar aquí usted sabe quien es no se quede sentado no se quede sentada usted sabe que debe estar aquí aunque ya Jesús se lo dijo en la semana así que levántese me hace falta una familia que no veo aquí que tiene su decisión una familia me hace falta aquí no la veo no le veo me quedan dos minutos para terminar para orar me lo pregunto hay alguien esta noche que se va a levantar tomando esta linda decisión y se une a este grupo deja de luchar deja de pelear deja de correr acércate Jesús dale a Dios esa oportunidad en tu vida nácela y verás que no te vas a repetir ¿dónde está? hay un texto que me gusta y es Hechos 16-22 ese pasaje me fascina Hechos 22-16 Hechos 22-16 Hechos 22-16 ese texto me gusta me gusta este pasaje por lo que pregunta la pregunta es ¿por qué te detienes? ¿por qué te detienes? ¿por el trabajo? ¿por el que dirán? ¿por qué te detienes? ¿por el hombre? ¿por la mujer? ¿por qué te detienes? ¿por qué te detienes? dice la palabra no te detengas levántate levántate y bautízate y bautízate ¿por qué te detienes? me pregunto la última vez ¿hay alguien para esta noche que se levanta y brinde su vida a Jesús? voy a hablar ¿por qué te detienes? ¿por qué te detienes? si tienes tu decisión la salida no te vayas diciendo no te vayas sin hablar de tu decisión al pastor a Don Huáscar los líderes a quien te está trayendo a la conferencia a quien te ha dado al estudio no te vayas sin hablar de esta decisión y mañana hay una gran fiesta en este lugar Padre gracias gracias porque esta noche nos ha traído a este lugar para una vez más decirnos que nos ama nos ha traído a este lugar para decirnos que está dispuesto a levantarnos y a darnos tu victoria oh Padre bueno nuestros corazones lo depositamos en tus manos nuestra familia nuestras vidas están en tus manos por favor realiza un milagro en nosotros realiza los cambios que necesitamos para poder ir al cielo opera los cambios que necesitamos para ser buenos esposos para ser buenos hijos para ser buenos amigos para ser buenos creyentes por favor transforma nuestro carácter este lindo grupo mañana va a ser bautizado por tu gracia y amor yo quiero dejarlo en tus manos quiero pedirte que lo guarde y le regales un sueño tranquilo y reparador quiero pedirte que oh Dios eterno tus ángeles estén en el redor de ellos y el enemigo no tenga espacio ni forma de entrar y cambiar esta decisión pero hay otras personas que se quedaron sentados sentados que saben que están listos y que tú le has llamado para que den paso de fe contigo tú le has llamado para que anden en lo sobrenatural contigo pero andú en lo sobrenatural y también tú deseas que nosotros caminemos en lo sobrenatural que andemos contigo que creamos en ti que dependamos de ti padre aumenta nuestra fe esta noche padre amado no llévanos con bien a nuestros hogares y no nos dejes solos Jesús acéptanos en este momento danos tu gracia y sosténlo hasta el día final en el nombre de Jesús Dios siga bendiciendo al Señor al Señor siga bendiciendo al Pastor Andy que no estás con nosotros mañana el programa te pina después en la mañana desde las nueve de la mañana comienza la programación así que están invitados todos para estar con nosotros de las nueve de la mañana hasta las doce treinta de la tarde también tenemos una fiesta espiritual recuerden la fiesta espiritual que tenemos también tenemos la ocupación que viene desde Gwen que va a estar cantando alabando al Señor hay una programación también especial para los niños así que traigan sus niños temprano para que participen con nosotros el Espíritu de Dios está en este lugar y también le va a acompañar a ustedes oramos por lo que han tomado la decisión de ser bautizados oramos por algunos que también están caminando hacia allá para que pronto también puedan nacer para mi de la vamos a esperarnos en la salida de acorde si le estamos pidiendo a los que están para bautizarse que se nos queden un momentito aquí para conversar con ustedes y ponernos de acuerdo y con la salida a los que Gracias por ver el video.